Hola chicas y chicos de Easy Spanish. Siempre hay una cosa que me ha quitado un poco el sueño y es saber cuántos idiomas habla la gente que tengo a mi alrededor. Y es precisamente lo que vamos a preguntar hoy. ¿Cuántos idiomas habla la gente? ¿Por qué los aprendieron? ¿Y cuáles les gustaría aprender? ¿Estáis listos? ¡Vamos! ¿Cuántos idiomas habláis? Catalán, castellano, francés y inglés. Y un poquito de italiano. Me defiendo. Castellano, catalán, francés, poco inglés y algo también italiano. Hablo tres idiomas. Catalán, español y un poquito de inglés. Eslovaco, checo, español, inglés. Y estoy aprendiendo japonés ahora mismo. Pues español, inglés, estoy aprendiendo catalán, italiano y chapurreo muy poquito de francés. Italiano, inglés y castellano. Español, inglés y alemán. Y he aprendido francés en la escuela pero ya no me queda mucho. Chino, español e inglés. Italiano, catalán y castellano. Español, que es mi idioma principal. Hablo holandés. Tengo conocimiento de italiano. Hablamos hebreo, inglés, castellano. Y árabe, un poco. Árabe, sí, y un poco de catalán. Holandés, holandés, catalán, español, francés, inglés y italiano más o menos. Yo hablo italiano nativo y luego inglés, español y un poquito de catalán. ¿Y cuál es tu lengua materna o tus lenguas maternas? Catalán y castellano. Porque mi padre es cubano y mi madre es de aquí. Español. Y desde muy pequeñita, desde los cinco años, empecé a hablar inglés. Entonces el inglés no lo confundo, como me pasa ahora que mezclo italiano, catalán. Catalán y inerlandés. Castellano. Chino. Castellano. Bueno, andaluz. Cerrado. Mis idiomas maternos es eslovaco y checo porque nací en la época de Checoslovaquia. ¿Qué te llevó a aprender inglés, italiano, catalán? Pues el inglés fueron mis padres que me apuntaron a una academia desde pequeña y la verdad es que me ha venido muy bien porque gracias al inglés he encontrado trabajo con más facilidad. Por inglés, como todo el mundo, es en el colegio, ya empezamos a aprender. Y luego España, pues español, pues ya vivimos aquí, pues tenemos que aprender. Primeramente mi esposo es mitad italiano, mitad holandés. Cuando comencé la relación, él me motivó a estudiar el holandés porque decía que en un futuro íbamos a casarnos, a vivir juntos, y lo hicimos. Italiano, estuve en Italia viviendo, y el inglés porque estoy trabajando para una empresa extranjera. En la escuela tenemos el inglés y después podría elegir entre español y ciencias, y he elegido el español. Bueno, el inglés porque sirve para trabajar y tal, y el español porque me gustaba mucho. Yo inglés y francés en el colegio, español porque estuve Erasmus en Valencia, y bueno, para aprenderlo, y luego italiano por ella, porque es italiana. En el colegio yo estudié francés y luego inglés, y catalán ha sido por vivir en Cataluña, que acabas hablando catalán y escribiendo en catalán, claro. Catalán vía paterna, francés, idioma colegio, e inglés algo profesional. Italiano, placer, y que nos gusta mucho el país y vamos con frecuencia. Es impresionante, ¿no?, cuántos idiomas la gente sabe hablar en una ciudad cosmopolita como Barcelona. Ahora le preguntamos acerca de los retos de aprendizaje, pero justo pensaba que si no vives en una ciudad donde se habla muchísimo el español, debe ser bien difícil encontrar maneras de practicar este idioma. Pues por eso te queremos invitar a la comunidad de Easy Spanish. Es un espacio donde puedes practicar tu escritura y lectura, por ejemplo, con el canal de Discord. O tu gramática con los ejercicios y vocabulario con las listas de palabras que acompañan a cada episodio. Además, el oral puedes practicar ahora en las sesiones de conversación. Hay muchísimas cosas. Te dejamos el enlace en la descripción para que puedas ir echarle un vistazo a las membresías que tenemos. Ahora volvemos con Carla y las entrevistas. ¿Cuáles han sido las mayores dificultades con esos idiomas? Con el italiano ninguno, con el inglés, un poquito la fonética y ya está. ¿Tienes facilidades? No muchas, pero qué remedio. La pronunciación, porque me cuesta. Y también leerlo. Pues ahora mismo catalán, porque aunque mi madre es valenciana y más o menos tengo hecho el oído y comprendo una conversación, me cuesta mucho soltarme y estar fluida hablando catalán. No sé, italiano más, diría. Italiano me ha costado más, porque lo he aprendido de cero. Los otros del colegio y tal italiano es por voluntad propia. La dificultad técnica es, como dice Carmen, el hablar muy rápido y casi siempre pedir que hablen más despacio para pillar la conversación. Y luego el hecho de no poder destinar todas las horas necesarias por culpa de una actividad profesional intensa. Igual árabe, árabe es más difícil. ¿Difícil? Sí. Pero es más parecido de hebreo. Sí, es muy parecido de hebreo, pero los... Gramáticamente es más difícil. Es más difícil. Como persona que ha aprendido español, ¿no? ¿Qué te costaba más? Me costaron más los tiempos. Sí, porque en eslovaco no los tenemos tan definidos como vosotros. Y en realidad yo creo que español, los tiempos en español, me aprendieron a entender los tiempos en inglés, incluso. El subjuntivo, creo. Y los... ¿cómo se llaman los pronombres relativos? Sí, los pronombres relativos. Sí, esas cosas. Y del español, más un vocabulario, unos vocábulos que se parecen al italiano, pero significan otra cosa. Eso diría. ¿Algún ejemplo? Como tienda, o sea, en italiano es negocio y una tienda es un toldo o una tienda de campar. Español, yo al principio lo que me cuesta es las conjugaciones de verbos, sí, bueno. Básicamente, en general, aprender un idioma es un proceso largo y difícil. ¿Qué consejo le darías a alguien que está aprendiendo español? Que practique mucho. Que mi madre está ahora estudiando español y le dije que practique. Practicar, hablar, sí, dedicarle el tiempo y disfrutarlo sobre todo, porque al final es lo más importante. Que practique y que hace adelante. Practicar lo más posible y hablar con hablantes nativos, vivir en España, sí. Yo aconsejaría conocer gente de aquí. Lo óptimo es intentar empezar cuanto más pequeño mejor, pero si ya no has podido, pues ver, ver películas, escuchar música, algo que te guste hacer, que no sea como una obligación, sino que sea como más un hobby, para cogerle un poquito el gusto al idioma. Yo diría mirar series o escuchar música con subtítulos y con algo que te ayude, o sea, intentar saber cuál es tu nivel y de ahí empezar practicando hablarle. Y utilizarlo lo más que puedas, que al final se aprende hablándolo. Cuando llegué a vivir a Holanda, para mí fue muy difícil, pero mi esposo me motivó y me dijo, tienes que hacer tu cita tú sola, porque tienes que aprender. Entonces yo lo que hice fue que utilizaba Google, utilizaba los libros, diccionarios, escuchaba con atención a la gente, lo que no entendía lo buscaba en el diccionario en ese entonces. Y siempre fui atrevida, no me dio vergüenza hablar, y así aprendí. Por ejemplo, con los niños aprendes mucho. Por ejemplo, con los dibujos animados en un idioma, nosotros lo hemos visto con el nieto, con nuestro nieto que es inglés y vive en Reino Unido, es una de las cosas que te enseña mucho. El español es muy fácil de aprender, es una lengua latina. Bueno, si eres latino, evidentemente, ¿no? Pero es una lengua fácil de aprender. Calma, calma, simplemente. Y por último, tú que eres enamorada de los idiomas, ¿cuál te gustaría aprender en el futuro? Francés. Sí. ¿Por qué? Francés, el idioma del amor, por favor. ¿Qué pregunta? Sí. Estudié un poco de francés, igual si en el futuro en francés. Alemán, probablemente, a nivel profesional supongo que te sirve. Yo francés, porque se habla mucho en Europa y fuera de Europa también. Sería, de hecho, el próximo será italiano y francés me gustaría. Me gustaría volver a alemán, porque también lo estudié durante ocho años, pero me olvidé todo. Entonces, sí, o sea, yo seguiré aprendiendo. Sí, sí. Sí, muchas más. Sí, porque un idioma es una puerta de la cultura. Y si habla el idioma, se puede hablar con la gente y aprender su cultura y... Aprender su mente. Su mente, su vida. Y esto ha sido todo por hoy. Déjanos en los comentarios cuál es el mejor consejo que puedes darle a alguien que está estudiando español. Por cierto, te aconsejamos que cheques el vídeo que dejamos por aquí, en el que Sara pregunta a la gente cuál es el idioma que más se escucha en Barcelona. Muchísimas gracias, un beso y hasta la próxima.